A ver, ¿qué quieres? ¿Alcohol? A verte, manito. Tortolita. Por favor. Yo sé que tú te preocupas por mí. Tengo algunos años más que tú, pero yo sé cuidarme. Ay, Ligerito, es que tú eres parte de la población vulnerable. Pero no me siento mal. Ay, Dios mío. Ha sido un estornudito nomás. ¿No ves que hay mucho polvo en la bodeguita y todavía no lo hemos limpiado? Ligerito, no te voy a mentir, pero esto me tiene muy, pero muy tensa. Mira, podemos hacer una cosa. Cerraremos la bodeguita, esperando que el Joelito se cure. Pues sí, puede ser. Tenemos una platita ahorrada, podríamos aguantar unos días sin abrir. Claro que sí. Así no seremos culpables de otra pandemia, ¿no? No, otra pandemia, no. No, 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 no. Ya, está bien, está bien. Vamos a cerrar la bodeguita. Yo te he fijado. Me detectaron la enfermedad del virus del loro a los 40, a los 40 años. Hoy tengo 40 y lo he despertizado todo. No, 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 no. La enfermedad me ha cambiado la vida. De ser una persona alegre y dichosa, pase a ser un pobre infeliz. ¡No, no! Dios mío, no. Cuando quiero decir hola, solo me sale el asqueroso parloteo. ¡No, no, no! Dios mío, no. ¡No, no, Dios mío! Pues sí. Y pensar que todo esto lo hice por ti, payasita. Ahora no voy a poder sonreír con tus ocurrencias. Solo me queda la desdicha, la miseria, la soledad. Si tan solo supieras todo lo que he hecho por ti, tal vez te quedarías. Ya sé. Si proyecto mi imagen en su cabeza, mediante la ley de la atracción, eso puede ser. Vamos. Mira, mi criatura cósmica, yo siempre te he dicho que tienes que estar lejos de Joel, que no debes seguir sus pasos. Hoy más que nunca me reafirmo en eso, ¿entendiste? No, hijo, no es gracioso. Joel, la está pasando mal. Bueno, es un poco gracioso solo porque es el Joel. Aunque si fuera el Tito también sería gracioso. Pero si fueras tú... ¡Ay, sí, yo me muero! A mí me da un ataque. Yo me muero. Sigue, por favor. Te tengo que cuidar, ¿ya? Tienes que hacerme caso. Ok, mam. Ajá. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Voy por una gelatina. No, 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 no. No, no, quédate acá. Todo esto está muy peligroso, así que... Yo te voy a buscar tu gelatina, ¿ok? Por favor. ¿Este qué tanto mira? ¡Ey! ¡Usted! ¿Qué hace mirando mi casa, ah? ¿Es del censo? No es del censo. Mira tú. Escúchame, escúchame una cosa. Por si acaso acá, en esta casa, la gente es bien picante. Y los de arriba, ¡pum! Saca un cuete. Y acá abajo, toditos tenemos chaira. Así que, ya me di cuenta, ya. Usted es marca, ¿no? ¿Qué cree? Que porque está con su terro no se da cuenta que usted es delincuente. Mucho cuidado, ¿ah? La delincuencia cada vez está peor. Y el gobierno no hace nada. Estado de emergencia, ¡pichur! Saluda la bandera. ¡Criatura! Frank, mira lo que te he enviado. Ay, no, no estoy de humor para tus memes. No, no, no es eso. Son destinos de viaje y dos memes. ¡Adelante! Disculpen la interrupción, pero no me han confirmado que desea almorzar. No, no tengo mucha hambre, Claudio. Yo tampoco. Ay, pero algo tenemos que almorzar, ¿no? Sobre todo yo. Prepara esos quiches que te enseñó Alesia, te salen muy bien. Ay, gracias por el cumplido, pero va a demorar un poquito porque no tengo harina. Voy a tener que pedirle a Coqui que vayas al supermercado a conseguirme harina. Cruza la calle y compre en el mercadillo indio. Ay, no, no se puede. Resulta que Joel tiene un virus muy contagioso y peligroso. ¿Mira? ¿Qué clase de virus? No sé, algo así con el nombre de un pájaro. No podemos acercarnos a ese lugar. Yo sabía que la siguiente pandemia iba a salir de esa covacha. Eso pasa porque esa gente se come a su más cosas. Ay, ¿lo tienen en la casa? ¿Por qué no están en un hospital? No, esa gente odia los hospitales. Creen que todos lo pueden curar con rodaja de papa, de guión. Estuvo en el hospital, pero lo devolvieron a su casa. Lo desahuciaron. O sea, que es grave la cosa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ves? Cuando lo fumigué me dijiste que estaba loco. Ahora el tiempo me ha dado la razón. Necesitamos saber más de esa situación. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. ¡Por Dios! ¿Pero qué pasa? ¿Quién toca la puerta así? ¿Por qué tocan la puerta de esa manera? O sacan al virulento o les prendo fuego a la casa con todos ustedes adentro. Doña Francesca, ¿usted por qué volvió con este impresentable? No lo entiendo. Diego, por favor. Bueno, los dejo correr primero, pero después les prendo fuego igual. ¿Por qué tienes que quemar nuestra casa? Porque es un foco infeccioso. Ya nos enteramos de la nueva plaga. Joel, es una bomba de tiempo con ese virus de no sé qué. Es el virus del loro. ¿No te digo que se comen a sus mascotas? ¡No comemos loro! ¿Y cómo se contagió? No, no sabemos, pero todo está bajo control. Ustedes no se preocupen. Pero si ni siquiera están usando mascarilla. Seguramente comparten los vasos. No, nada de eso. Él está siguiendo fielmente su cuarentena. Siguiendo todo, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Vengan. Egnoni, ¿has venido a visitarme? Joel, ¿qué estás haciendo? Anda a tu cuarto. Aunque tenía un poco de hambre y quería ver si había un pancito. Eso le llaman tener cuidado. Frank, Frank, no te expongas que eres población vulnerable. Vamos. ¿Me estás diciendo vieja? ¿Ya ven lo que me hacen hacer? Frank. Mira, Joel. Escúchame una cosa. Si tú llegas a contagiar a mi hijo del virus del loro, yo no respondo, Joel. Te digo nomás. No respondo. ¡Echámele ya! Yo me quedo aquí. Vete. Vete a tu cuarto. Vete a tu cuarto.